Y de este hermosillo sonora, llega con este ritmo, la brasa norteña, para ti ¡Chagüita! Y ándale capo, ahí te va, a que te acuerdes de tus tiempos, y a bailarle, oye musita ¡Pero qué sabor, Mirela! ¡Y en la brasa! ¡Y venga de ahí con esos cueros! ¡Y en la brasa! Y venga ese ritmo, y ese sabor, cumbiado, con la brasa ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ye, hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!